presentamos a Jalón con Selim López hola que tal muy buenas bienvenidos a Jalón le saluda Selim López estamos listos para otra entrevista más este domingo estaba pensando cómo hacer el preámbulo y creo que si yo le digo que voy a hablar con un personaje de la televisión usted puede pensar en muchos si le digo que él trabaja para un canal importante de Honduras también puede pensar en muchos si yo le digo que trabaja para la nota roja la nota policial bueno ahí está hay unos cuantos pero si yo le digo chivas chivas con la red point estoy seguro que sabe de quién estoy hablando hoy me acompaña en este salón Carlos Posadas el halcón 01 buen amigo con el que vamos a conocer su historia de dónde viene qué es lo que ha hecho para sobrevivir para estar en este mundo tan difícil y cómo entró a los medios de comunicación cómo entró a hacer y a convertirse sin duda alguna en un personaje de la televisión hondureña le pido que me acompañe y disfrute del jalón con carlos posada a jalón como están carlos posada todo bien fíjate que en el preámbulo de la entrevista viejo ajá yo decía que hoy iba a hablar con un personaje de la televisión que iba a hablar con un personaje que cubre la nota roja pero no decía tu nombre y decía bueno hay un montón de gente que queda de tener nombres en su cabeza pero si yo digo chivas chivas con la chasis con la caquilla activados cómo estás carlos no todo bien tranquilo descansando porque me toca mi fin de semana libre y por vos me levanto te agradezco quiero decir que carlos es amigo mío desde hace mucho tiempo y a día de día nos pega el sol con tu papá estábamos más flaquitos estábamos más flacos esta entrevista carlos es para que te sintas cómodo quiero que la gente te conozca pero pero tus orígenes me entendés claro quiero que sepan de dónde venís y todos y con todos mis entrevistados siempre arranco preguntando dónde tiene el ombligo enterrado en lloro donde tenés el ombligo enterrado en lloro que comunidad lloro 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 pero yo y tu papá se llamaba y tu mamá manuel posadas que en paz descanse con manuel posadas que lo amo mucho porque murió son nueve años diez años de que murió carlos va a ver que la gente ya de edad se complica tenía azúcar y de la pulmonía y bueno complicado si se complicó y mi mami si está está viva está viva mi mami doña elvia maría elvia cruz maría elvia cruz que la amo le mando un beso y allá está también bueno mi mami mira mi mami estaba viviendo con mi hermana mi mami está viviendo con mi hermana aquí en teos en teos aquí en teos cuántos hermanos son cinco yo soy el último eso es el consentido si el último imagínate ajá cómo fue tu infancia carlos fuiste a la escuela al colegio a la escuela al colegio pero en la escuela fuiste muy bien portado por qué no te gustaba el estudio no imagínate yo era de esos que estudiaba hoy por ejemplo y era un martes y estudiaba el lunes para un examen del mar no era aplicado por la escuela baja pero pero si la sacaste si todo y todo y al colegio también también fuiste noviero y fuiste noviero tuviste muchas novias fíjate que no nombre no te paraba en bola no es que ha sido tímido a mi hombre quien diría que alguien que te han extrovertido como día que es tímido o sea era tímido para hablar de una mujer así ajá pero a través del tiempo a través del vaso ajá pero creciste en lloro no lo cual es que mirar yo puedo mirar a ver quién llamaba era algún muerto mire a este hombre le hablan de todos lados de todos lados de todos lados baja la contestamos a ver qué tal dale por ponerle vamos a ver buenas buenas con el alcoño sí buenas y buenas al colegio le iba a decir algo que no daba terror o terror no te hace terror fíjate que en la escuela r antonio r reina de donde y de aquí los altos de los laureles ajá que pasó ahí fíjese que el viernes no fue el jueves salió el momo ahí en un baño del baño de los varones salió quien el diablo ahí y salió le salió a unir a una niña y entonces la mujer se convirtió en la que le mandó a decir a la a la profesora y le dijo anda llamarme a la profesora le dijo el mal espíritu verdad y entonces ya que cuando cuando la profesora llegó a la profesora llegó allá lo que encontró fue un pájaro negro muerto en el baño un qué un pájaro si un emante pájaro negro la mujer se convirtió en pájaro muerta ha sido la muerta y entonces luego que yo y una mujer le mandó a ir a la profesora con una niña llamarme a la profesora le dijo y cuando regresó la mujer no estaba ahí ahí no hay mujeres en la escuela sino que solo son las maestras maestros y los alumnos y yo quería convertir una mujer en el baño de niños y entonces la niña le vuelve a la profesora le llamaba a una señora en el baño y cuando regresó al baño lo que encontró fue un pájaro negro muerto ah pues está bueno vamos a ir ahí fíjense que sería bueno que los maestros se pasaron a los niños a las 3 de la mañana de la tarde porque estaban horrorizados ah bueno mira el lunes entonces que queda en clase vaya vende vende el lunes y usted diría ahí que hubo una madre de familia que le llamó porque llegó la mina asustada gracias y ya cuando llegó la profesora allá al baño ya no estaba la mujer ah no que un pájaro un pájaro negro muerto bueno pues gracias como tanto dicen del momo y el momo el momo que cosa no yo creo que ahí es que yo creo que es que ahí juegan la tabla wija quien juega la tabla wija ahí si hay niños que dicen ahí el comentario verdad ah ¿Anda el diablo suelto ahí? si anda el mero cachudo suelto tengo que irlo a amarrar vaya pues ahí llego vaya pues al con y ya sabes que cualquier cosa yo ahí lo llamo gracias éxito gracias vaya pues mira ¿cuántas llamadas así recibidas al día? de estas así bueno de todo tipo llamadas unas 150 me contabas que viviste en lloro pero que te venía mira a ver yo nací en lloro fue un parto de alto riesgo que tuvo mi mami mi mami tuvo una hemorragia debido al parto a ella la trajeron pero así de volada de lloro en avioneta a Cateucigalpa ajá porque ella se iba a morir pues ajá o sea era en segundos solo me parió a mi ajá me quedé botado yo no hombre tres meses sin tu mamá sin mi mamá allá me fue a los tres meses me fue a conocer pero gracias a dios que la curaron ¿de si? sí en el materno entonces no como fue la cosa ella quedó interna aquí entonces después nos trajeron nos trajeron nos trajeron para acá sí o sea que vivo en los tres meses vivo acá Chemo le voy a echar combustible en el carro ché te va a echar gas sí hombre no hombre loco y entonces espérate Chemo escucha ando en confianza con vos aquí echarle tito sí ajá eh olvídate mi mami que ahí se muero de cuando me estuvo a mi de morragia entonces pero te viniste aquí y ya cuando se vinieron se vinieron a vivir acá sí ya a quedarse sí ya ajá y saqué la escuela y todo lo hiciste aquí todo aquí ajá y toda mi vida aquí y donde vivías aquí eh que yo cuando que yo tenga noción ajá creo que cuando tenía 5 años recuerdo kindly con estos quieren que te apague el aire ya para los que nosotros es que él es que no reflejos que tenga en las tácticas entonces enviáate que mirar es que yo te que yo te que tengo este hombre te va a conocer ya y yo te digo a não sin vivir nacido buenas salud de las cámaras que estamos en un programa bonito eso estoy póngame milagro de de no tener se acuerda y después del barrio había vista pero vos fuiste de los hipotes que seguridad no me lo cuentes ahí fíjate que han sacado últimamente han sacado unas cosas que me recuerdan mientras nostalgia unas cosas fotos antiguas cuando no existía el teléfono que la gente como para el recreo en el colegio loco yo con mis amigos eran las 11 las 10 ponerle las 10 en aquel tiempo de la noche y hablando para ahí en el de nacer a todos los del barrio en la acera y entonces muchos decían no me quieras con las 10 no ya es tarde porque tengo que irme para la casa porque mi mami va a estar preocupada no se va a enojar mi mami aunque la mamá sabía que él estaba ahí va pero lo decía eso por respeto pues o por tener no y que no era ni que antes te podía sentar en la acera sin ningún miedo que llegaron los barrios como los barrios y que estaba sacando periodismo me puse a poner muchos hijos cuántos tenés 12 no 12 huevos reconocidos todos los nombres de todos que a ver primer lugar gaby cuando ya mis abuelos radio 4 24 a davis carlos carlos manuel manuel van 3 ese es el primer matrimonio del otro matrimonio está carla y carlos también 5 5 5 5 y ahí sigue camila después sigue nicole mira qué guapo te ves nicole cuánto mano de ahí carlita con cuántas esposas bueno 12 con cuantas 12 ponerle el primer matrimonio 3 y del segundo 25 con 5 pero con dos así entonces más siete mujeres aparte una cada uno y yo no sé la muera que me miraron yo no sé pero bueno pero con todos ellos o no lo ves si lo veo si lo peor y todo está en quien te gusta todo acá y les ayuda y les ayuda con lo que puedo porque ya es que fíjate que los tipos de un equipo con una bendición pero tener un equipo de fútbol y no pero todo tranquilo mirar como te decía mi mami está en la centroamérica la cuida mi hermana todos mis hermanos vivimos separados aquí en sí pero hay bastante comunicación porque tenemos que estar pendiente de mi mamita entonces como como es que decidí estudiar periodismo porque estudiante periodismo a mí me pido desde chiquito había un algo ahí va yo mira y encima y entonces estaba es que mira primero en una baleada sí a verlo cuando hambre mira yo no yo no yo no yo usualmente no invito a mí a mi invitado a desayunar porque yo también tengo cachudo no sé por 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 tiempo y por cuestiones económicas y tenía que ayudarles el montón de hipótesis a crearlo baja y ya ya es tan grande ya y entonces mira en el 90 yo presté mi servicio militar en el 90 obligatorio sí o sea te jalaron obligatoriamente y a mí me reclutaron salí en el 92 y qué hiciste en ese tiempo ahí en el ejército no es mi servicio militar nada pero qué te ponen a hacer como cualquier como cualquier soldado montaban con un leño y todo raro de yo me a enter a yuca o 90 y soy para caidista soy francotirador soy a tesis que elijo el tesón para que los cursitos entonces me entiendes por eso me llega más la calle así soy de la 140 promoción de paracaidismo cuantos saltos y cinco sólo los cinco y partiendo de que esos paracaidistas viste lo que le pasó al paracaidista que habrá sido esa falla loco y fíjate que ellos empacan su propio paracaídas o sea nadie más que el paracaidista en ese caso de los que son saltos libres según y lo que había escuchado ellos mismos empacan su paracaídas en lo ponen y salta y que pudo haber pasado mirar lo que hay ya le tocaba la desgracia y que barbaridad un buen elemento ese y es cierto que siempre tiene un paracaídas de reserva y fíjate y tampoco le funcionó pero que no sé yo creo que es que no andaba o no sé pues no sé qué onda se supone que tendría que andar un paracaídas de reserva pero no andaba y ahora yo tengo una cosa que morir de esa manera loco es horrible oíme si vos cuando te tiras del paracaídas venía a una velocidad y aún al más o menos y ajá y a venir suelto desde arriba y yo creo que me imagino que se enrolló a la falla que estuvo y yo creo que venía batallando en el aire viendo como como abrir soltar o algo porque loco así que las tierras y la gente que te viene a decir una vez el man fue bombazo por éxito ese man se debe ver fracturados y haber estado con la cabeza a ver si hubiese salvado tal vez que había caído al mar va a una cosa tal vez pero es que en algunos árboles y compartir conmigo pero es que eso eso de eso de que los utilizan para para espectáculos posadas yo no entiendo es que ese es un show que hacen ellos pues es un equipo pues para eso de hecho un equipo para de hecho son los mismos que saltan en el estadio son los mismos que saltan en el estadio entonces los invitan a ferias pero no me dijiste bueno me dijiste que de niño eras metiche al que te andaba a gustar pero por eso decidiste estudiar o a quien creciste a quien creciste viendo y admirando a que periodistas no fíjate que no 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 tuviste así como uno y entonces porque periodismo porque bueno fíjate que es más yo me compré una cámara yo me compré una cámara y yo grababa a toda onda y a mí me fue gustando y todo y aquí estamos mirando a los cuantos años compraste la cámara y porque te dio por andar grabando pues que me gustaba verlo ahí y fíjate que hoy el único en la familia que anda en eso sí sí porque los otros males y tengo un hermano que es pintor de cuadros artistas artista de man otro man es para médico mi hermana tiene una una mínima esquila y el otro man es comerciante 4 y yo y tranquilo y aquí nos quedamos estorados porque no nos pusieron el carro de la basura aquí también está escuché estamos escuché a entonces compraste la cámara y empezaste a grabar yo grababa pero grababa sucesos de todo nota roja de todo pues por favor ahí y freelance como el de freelance y desde la 1 pude seguir a lo que te iba a comentar que del 90 al 92 estuve yo en el batallón cuando salí del 92 me fui a vender a la peatonal que anduviste vendiendo era vendedor de inicio vendedor comerciante tenía un puesto ahí una peatonal después cuando lo empezaban los relajes una peatonal me fui para la u allá puse otro puesto me salí de la peatonal pues porque no quería que estar peleando con los de la perrera en el desalojo y todo y entonces ahí en la u aproveche aproveche de un solo la u pero no pude seguir por meternos por tanto rollo sí pero igual el cartón para qué te sirve si te sirve para el currículo algo pero a estas alturas yo te digo que no así te sirve si te sirve el cartón pues pero soy más periodista que otros pero te han perseguido por no tener el cartón honestamente no va tranquilo como ya no me meto arroyo y en el metro arroyo lo que sí te digo que hay periodistas nuevos estoy hablando de nueva en las tiran de arroz con pollo lo que por eso te digo es es que por ejemplo vos sabes lo que yo cubro donde me meto y todo hay que entender los huevos ok y tu primera experiencia ya en medios de comunicación televisivo donde fue es que mira a raíz de todo esto me acuerdo yo empecé había un programa que llamaba la ley y el orden con molina martínez madrid en aquel entonces eran voceros de la policía por ahí del 2005 empezó la ley el orden entonces esos males no tenía camarógrafo en ese entonces ellos iban la patria y grababan ellos con una camarita y salían las tomas todas por la banda en el segundo porque yo vi que como el tercer programa vídeo porque lo acaban de empezar el programa y yo vi como el tercer programa y le digo un día me encuentro a molina y le digo hey compa le digo yo y usted no anda a cámara no me nosotros hacemos todo a si a me que hasta más muy movida él le voy a ayudar yo de ver a mí sí hombre va pues llegue ahí para que hablemos y entonces molina estaba de vocero en tránsito y un día llegué yo le digo ay entonces compa le digo que ahí ya empezamos ahí a negociar nada así que yo a freeland pues yo ganas de andar ahí entonces me dice el viernes vamos a grabarme si hombre va pues y nos subimos a la patria grabando y así 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 fuimos agarrando más experiencia y todo cuando hicimos la ley el orden la ley el orden duro hasta el golpe desde 2005 y ya después te ponían a presentar como entró yo a los medios porque yo grababa todo los operativos y todo entonces aquellos los llamaban a veces en los medios invitados entonces como yo tenía las tomas entonces yo iba a ponerles el apoyo a ellos digamos vos invitabas a martínez madrid o a molina va entonces me llaman carlos fíjate que invitaron allá loco yo te de las tomas y hombre sí y de hecho de hecho y creo que la primera vez que yo te miro entrando a canal 36 fue en el pastor que en el programa que tiene el pastor fernando nieto sí que un hombre ciencia y invitaba a martínez madrid y llevaba a poner el matrimonio bueno entonces mira así era entonces un día no llegaron a que dos manes no sé por qué de mí don neri pues nada me dice vi que invité aquí y no van a venir a y usted tiene las tomas de tal cosa sí le digo yo venga me dije y me voy para donde red creo que estaba así y entonces voy donde yo me dice don neri enséñenme que va y que las pongan ahí en master va pues pero con un micrófono usted ahí hable para que sea afuera no va pues le digo yo y ahí lo voy explicando yo donde es que anduvimos y toda la onda y cheque de ahí para volver a pasar lo mismo otro tiempo más adelante si estás ahí me dijeron neri donde era y me dio la oportunidad a mí primera vez en tele donde me encuentro mucha donneria te haga después soy a pita núñez esperame que quiere una variedad sencillo como no con todo buenas quién es este hombre como está quiere una baleada con todo dice es loco no yo quiero una sencilla mira de vas a que cuando arrancamos lo borre todo mira y que va a tomar naranja naranja a mí de me naranja también 132 ajá entonces donneri me dio la oportunidad de ir en tele de ahí soy a pita núñez y así me acuerdo javier aguilera también le iba a hacer resúmenes los lunes en el lópez se leen también te acordaba ella mira una muchacha ahí están unas compañeras nuevas pero que están todas están en la práctica que están trabajando con nosotros estamos siempre luchando para tenernos los prospectos y le dan la oportunidad y darle la oportunidad a la gente ese es bueno que ahorita hay un montón de gente que por el de la gente que pide la chamba atrás de mí hay cinco mil halcones hay cinco mil halcones que quieren hacer lo mismo pues si no que están que están como te digo y si yo no cuido mi chamba me vuelan pues y atrás de mí hay un chingo gente que hay que trabajar que era de mi trabajo ajá entonces después ahí ponerlo mira y ponerlo aquí después decidí entonces seguir en esto y ya entendiste que podías hacerlo de manera personal gracias entonces te digo que decidí y entendés que entendiste que podías hacer que podías hacer una carrera con esto pero oficialmente te contrata si no me equivoco hsh si es que mi carrera viene de no por eso pero andaba de freelance no pues sí pero oficialmente ya para un canal de televisión quien te contrata es hs no con quien el primer canal con la fia con sueldo que te pagan de canal seibo trabaje con tu papá si trabaje con don neri con guardina trabaje con su hija pita núñez y vacía algo otros canales pero sólo frilán pero contratado ya con el canal 6 con los no darse y como te jala eduardo en lo que te digo de seguro es como cuando alguien un entrenador va a ver un partido este jugador es bueno me lo voy a dar así fue me llamo toma jugo bobo estás hecho leña con esa tos no fregués y que respludo bobo y que querés una pastilla entonces no ya ya me la tomé va pues es por rato bobo entonces te dice eduardo te dice eduardo maldonado halcón quiero quiero que vengas a trabajar con nosotros y la servilleta pues no nos pudieron ah no es que bueno entonces nada más que o sea hch era era el top no era lo que es ahora va ajá así de grande ajá venía empezando pues no ya tenía venía por la mitad por la mitad ponele ajá ajá y te dieron un buen sueldo regularon es lo que te digo que yo tenía que ayudar a un montón de niños antes me gustaba el sueldo si a pescadoras ajá entonces empezas a trabajar te das a conocer aún más aún más aún más llegas a niveles impactantes no fregués si porque la mayoría de cuando decían ahí en hch último momento tú y papá o lo ojalía sí pero es que estaba estaba perro antes también un montón de muertos lo que te quiero decir es que esta red de informantes es la que te dice dónde están los acontecimientos sí y por eso mi número es público y por eso muchas veces llegas primero sí mi número es público cuánto tiempo trabajaste en hc seis años seis años la vez pasada te estuve en la caldera y no me quisiste decir mucho porque no yo yo que si se había pasado algo raro no pero me dijiste para que la gente sepa me dijiste que te habían faltado en cómo se llama en algún acuerdo no que 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 no te que ya de repente los horarios ya no te los respetaban yo me salí de hch ah es que cuando me invitaste a la caldera fue en septiembre o por ahí antes de que te contrataran en que hubo estábamos en en la transición sí y yo estaba incapacitado sí mira yo estoy en hch pero sí yo estaba yo quemado es que me reventaban con unos horarios te reventaron por turno del madrugado y todo ya en turno de 36 horas pero hoy me puedes decir si te peleaste o no te peleaste con Alberto no y Eduardo lo puedes ver ahorita y lo saludamos con cariño y respeto a él le cuentan cosas fíjate ajá porque el otro día Tito me dice va que usted andaba diciendo esto de mí no a mí por qué va a andar diciendo que es de usted la gente que está chismada que no haya como poner a pelear a la gente y qué dicen que estás diciendo que estás hablando mal de él pero no en ningún momento Eduardo para mí más hizo ¿se portó bien? no tengo que dejarlo lo que pasa que tal vez ahí sucedían cosas que él no se daba cuenta así como que que me estaban matando a mí o sea él y vos negociaron una cosa y después te cambiaron la cosa más o menos entonces hay una cosa que no me gustaba ir a cubrir y a huevos tenía que ir ahí cosas sociales o no está patrocinada no es que a mí no me llega a ir a velorio ir a cubrir velorio buen tierro la gente se malea le dicen uy usted respétele sí 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 es cierto y usted era mía ¿dónde me ponen la llave? entonces no pero yo quería que fueran a velorio seis años donde no puedes negar que te ayudó a consolidarte como figura pública sí has ganado premios extra sí ¿verdad? eso es un personaje altamente reconocido ahorita en la gasolinera te conocí el que nos ayudó en la baleada o sea eso eso se traduce en una en un perfil para vos eso eso ahora ¿cómo se da también la negociación con que hubo? porque fue es como cuando de repente ¿no te sorprendiste? no si yo yo ya me habían me habían soplado pero no pero te sorprendiste claro porque todo mundo creía que vos iba a hacer una eternidad en ganchas y de la fama no se vive papi ahí estás hablando de algo de la fama no vivo yo sí entonces viene la estratega es estratega ochano sí para mí ese man yo me pongo fíjate que yo me pongo así como analizado como televidente me pongo a analizar digo yo bueno pero como este man se jaló a aquel man de allá digo yo de las tapas se los quito si es que un montón se los ha quitado no pero también uno me entiendes que los cambios son para mejor mira loco ahorita fíjate que estaba en HCH no conocía Roachan Roachan era el único departamento loco las Islas de la Bahía que me hacía falta conocer porque no conozco las mosquitias todo lo conozco ajá y son las Islas de HCH dos veces yo a Roachan que onda y vamos a ir ahorita con algún chato ay vamos a ver si claro me contaron que ya está en la chela por qué nos separamos ahí por qué hay problemas así no 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 contame contame qué pasó hay indiferencias ahí ya relax cuánto estuviste con ella seis años y ya no ya no ya se acabó pero y ella sigue trabajando ahí no ya se fue también qué barbaridad ahí está en tela no hombre si y no le extrañas si no ya ya lloré lo que iba a llorar y todo ella te dejó no los dos y tuvieron niños no 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 y pero sí convivimos y pasamos buenos momentos y malos también me imagino y malos momentos por ejemplo ahí viste una foto que salía a la chela golpeada ese es un problema de bolo hace seis años hace cinco años andamos tomados y no se quede ni me acuerdo hace cinco años pasó eso y entonces un relajo nos agarramos y la chela olvídate ahí me manda al otro lado no hombre y le paga un bombazo y no es que le he hinchado la cara esa mujer la piel es como te digo bien sencilla apenas se usa en una mesa le quedó un morete y no pensé yo que le iba a carajer la cara pero bueno y te arrepentiste me mando al mambo cuánto estuviste no rápido porque la onda no volverá a Diego si no pudieran no fue de ambos ok usted está soltero y ya tenés algún nuevo amor o no bueno usted sale mujer a cada rato me imagino como la gente pobre me sale amigo si queda que me sale una vieja de vara no como la gente pobre me sale nada no eres una doña jajajaja loco es que vos siempre que me entrevistaste cajate la risa no pues es que vos único no que si no ahorita estoy tranquilo soltero fíjate pero voy a estar soltero no mojando la brocha de vez en cuando ah mojando la brocha de vez en cuando ah no no eso loco me invitaron a llevar fíjate ah a la vía ajá ahora que significa estar trabajando para que hubo que hubo que sentís trabajando en que hubo nada como pez en el agua papá ajá Shano Rivera tiene una estrategia estrategia buena onda conmigo ajá igual que doña Vilma que es la segunda al mando del barco fula ahí loco como se dice la negociación que hicimos ajá y te lo han respetado hasta el sol de hoy no tranquilo me siento uff no sabes loco yo estaba más canositos y a ti que no hay que ir en las canas más bien pero no es que te lo estás pintando no 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 le dije yo fíjese que quiero hacerle una entrevista le dije yo si me dijo y le volvió a escribir y me dejó en visto y yo pucha déjile que yo buena onda oíme que se siente ser parte de ese equipo pues porque muchos muchos fueron tus compañeros también en HCH muchos pero bajo que filosofía están trabajando en que hubo quiero que le contes a la gente bajo que filosofía porque se parece mucho a la programación de HCH honestamente tenemos que tenemos que decirlo pues o sea tiene son son canales que son similares y que buscan una competencia directa si mira loco fíjate que yo solo te voy a decir algo que no te voy a decir ni te van a enseñar que canal ni porque yo no quiero líos de nada loco este canal solo tiene como canal ya de lo que es ahorita solo tiene enero febrero marzo seis meses para cumplirlo seis meses como ya como lo que es que hubo te veo porque antes era así te veo que hubo era música cuando me entero yo y todo se arma el combo salimos con noticias y todo con los bombazos de última hora y todo eso solo tenemos seis meses y somos la piedra en el zapato de canales grandes con seis meses pero es que le ponemos yo no pierdo el trote es así yo en el canal estoy más relax más tranquilo pero no pierdo el trote por ejemplo cuántas notas diarias con cubrimos como unas 10-15 en vivo si en vivo y todos muertos no no es que hago denuncias también hago denuncias y tengo una cloaca mala y me dije la gente venga al conmire yo lo atiendo a la gente pero y eso es lo que te ponían a hacer en HSH y no te gustaba no eso sí ah y entonces no porque aquí lo hacen no ahí hará que querían que juega huevos a un velorio a un entierro a un velorio es que estaba quemado pues necesita otro ambiente también hay más varas muchas más varas sí y también la oportunidad de tener el programa aquí y allá no tenía el programa allá tenía pero era de ellos y este allá no podía saludar los aleros yo el otro día saludé saludos que me llamaba HSH suceso saludos a mis aleros después de Chepita desde arriba me mandaron aquí no ande saludando nadie no hombre que me dieron entonces Q-Walkon los anuncios son tuyos y ahí te rebuscas también porque es parte de la negociación que hice yo como a mí no me interesa a quiénes saludas vos en Q-Walkon quiénes están con vos amigos quiénes pues ay pero te voy a decir algo Selin que con todo mi corazón Selin yo no había empezado Q-Walkon y había un chingo patrocinadores porque yo les hice voy a loco voy a poner un programa ya te apuntas si hombre sin pensarlo loco ¿cuántos? ¿cuántos apuntaron? sí como unos ocho y vos ponías la cifra o lo negociaron con el canal el canal tiene sus anuncios y yo los míos más tu sueldo sí ahí tranquilo no estás hecho tengo 20 20 20 menciones ahorita sí pero ya no puedo más hay un límite ahí 20 es lo más sí 20 puedo tener 20 anuncios y ya cheque lo puedo cambiar y saludas a quién pollos chepitos a mi jalero y por qué y por qué es que el video que estabas saludando una pizza y que apelame la bolsa mira a ley más pizza en la 15 de septiembre saludos a mi jalero que fíjate que ellos me dicen halcón ¿dónde anda? aquí ando patrullando en la calle venga echa una pizza va pues ya llevo llevo a ley más pizza ahí rica pizza entonces yo hago facebook live y a los que son mis jaleros yo les grabo un negocio entonces yo estaba grabando ahí en ley más pizza y iba un maje y se para me dije ajá vos te corriendo hc tu madre va a ser huelar de la llave más loco y esa onda hizo viral me llamó creo que la familia de ese man no hombre porque yo dije esto más espero que lo hayan encostalado así por andar abriendo las tapas es que la gente que anda abriendo las tapas por eso aparece encostalado entonces me habló la familia ay no no mire que no queremos que le pase algo y nada me da el padre de bola ya estuvo pero díale que que relaje el nace sí que relaje el nace me está hablando porque ahora un análisis serio no es que la plática no haya sido seria pero un análisis en frío que está pasando en Honduras en los últimos años políticamente hablando quien ha estado gobernando han sido los nacionalistas salimos del golpe de estado y han estado los nacionalistas y la percepción de la gente es que ha incrementado la inseguridad la pobreza que pensas vos particularmente sin decir algo que te afecte no yo no tengo compromiso con nadie yo te voy a decir que por ejemplo Juan Orlando tiene cosas buenas y cosas malas sí quien no va a estar agradecido que le den una casita después de vivir verdad pero aquí aquí el problema es que las prioridades no le paran bola y gastan el piste en otras cosas mira si aquí loco es sencillo el problema no puede hablar el presidente que traigan unas 3 mega fábricas que trabajen 100 mil personas una mega fábrica te estoy hablando y hay cuántos te generas después cuántos empleos indirectos aquí el problema es el desempleo la educación loco ya es cierto hay que mandar arreglar a una escuela pero la educación el que es burro y que no quiere aprender ya es pedo de él los hospitales tienen que tenerlo bien abastecido por ejemplo yo miro que están arreglándole la fachada al hospital escuela oíme loco primero la medicina hombre mira teniéndole aquí vaya te voy a poner otro ejemplo puta yo cuando pasaba por un bache alcalde y fue aquel ricardo un día me fui en un bache estaba ricardo acá ahora déjeme tito quien le reclama a tito nadie o quien le brinca a papi nadie porque porque no hay baches loco fíjate que la gente el trabajo de la alcaldía no son los baches pero la gente tiene la percepción que las calles tienen que estar furnit y ya cheque entonces mira por ejemplo alcalde pasa el alcalde porque hizo está haciendo un trabajo y y concentrado en lo que es está el presidente y deberá de ser aunque yo te voy a decir que a veces cuando no está el dueño de la casa los ratones de fiesta cuando no está el gato por ejemplo fíjate que a mí me cae un montón de denuncias que miren que aquí anda uno de la alcaldía jodiendo que no lo dejan trabajar los famosos de la perrera entonces digo yo en parte tiene razón porque es un mandado pero hay unos males que abusan que se cagan en el trabajo de papi porque no se da cuenta entonces aquí hay problema loco oye pone full de medicina y la inseguridad no ahí aquí es paja que te van a matar por un celular eso era antes cuando empezaron a salir los teléfonos cuando empezaron a salir los teléfonos ajá ajá es que te mataban por un teléfono ahora no ahora es de drogas maras y pandillas así es el análisis de frío o sea lo que ocurre en Honduras es problemas de drogas maras y pandillas y por eso si te van a matar si lleves alguna casa de extorsión sí ajá pero vos déjime vos mira yo te camino en la calle tranquilo cuál ha sido la nota que más te ha impactado a mí lo que me impacta es ver niños muertos ¿ya has visto? sí hombre el niño muerto me impacta eso o sea como muera ajá te toca sí me toca niños muertos ajá por ejemplo lo de las hipotillas que se quemaron allá que en la casita vos estuviste ahí en esa transmisión no me acuerdo qué colonia era que se quemó y que la mamá había salido y yo le conseguía el cajoncito sí verdad ahí por la 21 sí 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 me acomodo mucho ya ver muertos decían no ahora están diciendo bueno es que estás hablando de priorizar priorizar el dinero el dinero el presupuesto están diciendo Juan Orlando Hernández que quiere sacar más policías militares crees que con que salque más policías militares va a haber más seguridad no necesariamente tiene que poner equipos de inteligencia equipos de inteligencia y no aquí también hay gente que ya no se aguanta hay gente que la meten a Támara y al día hay gente anda en lo mismo y vuelve a lo mismo y la pena de muerte es así estoy de acuerdo Pepe la propuso sí yo estoy de acuerdo la pena de muerte para el que ya no se aguanta eso la pena de muerte para los violadores también hombre es como va un maje bojarra una guirrita de dos añitos ah sí pena de muerte para que los maten sí hombre que los cuelguen en vivo para los rabiches también sí loco voy a ver que te cuestan las cositas y que vengo más y te robes las cosas sí en vez que estés con tu negocio tratando de levantarlo y que te vayan a poner los impuestos de guerra igual paja por eso te digo aquí ocupa una buena mega fábrica que traigan para que haya trabajo y al que no quiera trabajar al que ande delinquiendo lo revienta hay mucha paja hoy me voy son limpios motagua 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 católico motagua bailas pegado sí barcelona barcelona sí barcelona motagua cuál es tu mayor sueño carlos ahorita tengo un sueño ahorita por mi casa cuántos años tenemos 46 7 ahorita a mi casa y ya tienes el terreno no pero ahorita ya ahí voy avanzando construir tu casa que más cuáles son por ejemplo que podemos esperar del halcón de aquí a un tiempo mira trabajar hasta que Dios verdad y siempre es lo mismo sí me gusta ahorrarbo hay que ahorrarbo todo ahora hasta el agua hay que ahorrarbo se está escaseando el agua fui a los laureles ni quiera Dios está buleo espérate que aquí va a oler a tilapia y no se ahorra el agua este que malgaste el agua no la malgaste como le zampa huevo al bosque esa onda ahí me pone la llave a mí mira ver ardiendo el bosque esa mierda me pone la llave porque es los pulmones de la ciudad y es donde se genera agua a cada rato sí y y entonces no oíme seguir trabajando y te hiciste viral con un video que te hicieron hasta con una canción te sacaron sí fíjate que yo creo que se siente hacer viral cuando es cosas buenas tranquilo y cuando es cosas buenas va a la onda va a te joder todo el mundo ahora tengo una cosa hasta canción y ese fue un saludo que hiciste para una radio emisora allá en en san pedro la power fue sí pero por ejemplo fíjate que me mandaron otra canción me mandaron otra canción loco ya espérate vamos a ver espera me hicieron otra ya van tres loco como que los DJ es la que yo vi no pero te voy chivas la ponen en las discotecas me dicen con la coca y vos espérate que la estás poniendo en las discotecas un man me dijo oíme y de donde acá está la tosi la tosi es la marihuana la marihuana es que es tosigosa sí yo sé que es la tosigosa para más light la tosi la tosi red wine que es la es que la marihuana punto rojo ajá 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 todo deriva de ahí de la marihuana punto rojo es la tosi red wine la marihuana drogas loco para mí nunca no nunca nunca un pericazo no es que no loco un porrito es como que me vaya a clavar un cumbo yo y me guste como que te imaginaba que me vaya a clavar yo a chantar y me guste nada no en mis principios mi papi y mi madre me enseñaron los principios loco yo a mí dame birria loco no crees que es malo eso el que andar bebiendo mucho mucho si y vos no bebes poquito no o si te sabes controlar si que yo no yo me parezco relaxo y que gusto andar a gitar a esto si ya me entendí ajá entonces la tosi la tosi red wine la tosi la cocaína la cocaína si claro crack crack piedra si entonces hoy me voy y el otro video que me estaba moliendo en la risa es que estaba muerto y dije veníte que te quiero pisar ¿cuál? ¿cuál? no me recuerdo estás con una persona que está muerto y te llegó una noche que está allá en el vuelo estaba yo en un muerto loco en la séptima avenida y hubo una una chava de ahí sí mira lo que me hace reír man yo te respeto quiero que sepas que te estimo sos alguien quien particularmente yo hubiese me hubiese gustado contar con vos en el canal 36 pero bueno sabes que como vos decís son equipos de fútbol y hay gente que tiene más presupuesto que otros fue pero yo siempre siempre me queréis tener a ellos y porque acuérdate que así se informa dominical que lo hacíamos hace mucho tiempo me ayudaba y todo y este es un buen elemento porque si hay algo que tenés yo creo que es que sos disciplinado y que si te dicen una hora es a esa hora ahora si te dicen tal día está el día o sea y eso es lo que se requiere la disciplina para ser exitoso y te vi que anduviste pijineando ayer sí pero tengo que salir anoche pero como tenía compromiso con vos no yo sé yo te agradezco entonces yo te yo te digo yo te admiro de verdad eso loco y sé que vas a seguir creciendo ahora el punto está en cómo te vas a seguir innovando hay una carretera y voy vos o sea tienes que innovarte porque ya estás en un nivel y no te puedes estancar claro no yo como siempre me caracterizo me caracterizo por llegar siempre primero a donde están los sucesos 99 25 41 17 99 25 41 17 si pasa algo en su barrio en su colonia manden mi whatsapp yo vuelo y rápido llego en helicóptero que le decía a los hipotíos que le decían los adolescentes que te admiran que le decían a los hondureños en general aunque no con los adolescentes miren de huirros miren de huirros estudien a mí me decía mi papá y mi mamá y una vez no le para bolas estudien hombre si no ahí van a estar reventados estudien y no anden engavillados hay que tener alero va pero hay que saber que alero hay que tener uno porque no hay aparecen constalados y ahora está yuca ya no es los mismos tiempos de antes estudien portense bien al caso de su mamá ayúdenle en la casa no estén echado hasta las 10 o lo irá comer y de ahí hay apiginear no ayuden no todo el tiempo va a ser mantenido uno no todo el tiempo va a ser mantenido de andar preñando mujeres también ustedes guirras del arte de pastillas pues para que ya no estén pariendo tantos y potes y les gusta coger y aquí no le gusta coger y rico pero mire con las precauciones va porque ahora las guirritas de 13 años variando no se va pero bueno el consejo va y portense bien grande en la línea recta yo a mis hijos tengo tres guirros que ya pasaron su adolescencia vida que es manuel que editor manuel carlos y gaby son los tres más grandes que tengo ellos pidieron una adolescencia y la supieron pasar pues sí y hay problemas sí porque yo miro guirros ahora rapidito al mambo caen al mambo o los matan pero la gavilla es por la gavilla de andar engaviados de andar consumiendo drogas que no hagan nada ahí ustedes venían que yo la coquetas y recto y crack pero es veneno eso es veneno ni intenten echarse eso incluso ni ni cigarro pues sí sí porque por algo empieza y es que tantas cosas y yo espero algún día que todo sea papo pero algún día va a venir la paz aquí por ejemplo mirada hay gente que en la calle méritas fuera como que yo fuera hoy y que esto es que onda digo yo y me meto arroyo por mí pueden gritar voy a ver si a mí edición mismo ojalá que algún día porque ya te que bonito era el estadio en el estado ahí ahora que están fuera pero en el estadio ahí van a ver que está el partido y cuando va a la selección a la que nos une a la que entre nada me ponga pila coito sí te agradezco te agradezco honestamente porque porque yo soy un personaje y agradezco que te has tomado el tiempo te vamos a seguir la carrera viejo y que éste no sea el primer que éste no sea el último salón que te debo a la que podemos seguir hablando y si no hay a ver que yo aquí mi hijo lo se elijo lo me llama y aprecio gracias a tu papá a tu hermano me saluda a cómo se llama aguilera a bien a cómo se llama al otro alan alan ella ya le está cayendo la teja es que es mañana lo conozco también va a que los saludas señoras y señores muchas gracias por haber estado con nosotros el halcón carlos posada así que espero que haya disfrutado tanto como yo esta entrevista espero que nos acompañe en el próximo programa de halón buen día hemos presentado a halón con celín lópez